En cambio, si trajeras una camioneta grande, imagina lo que te gasta de gasolina, una de 6, porque es como de esas que son de 6, porque hay unas de 6 y otras de 8 ya, cuantos nos te gastan. ¿Podemos pasar allí con mi tío ahorita? Sí, vamos a ver si lo encontramos. Y ya ves como están los caminos aquí, para los carros, y ya ves antes, y antes el camino ya ves allá para el jardín está, está ahorita allá mejor, pero te digo, cuando yo iba, cuando te digo que iba allá por mi abuelo, no, pero estaba más feo. Entonces ya le acordaron todo, las cosas que vienen, porque en el empedrado también había unos posonones, y así casi para donde, como para un puyo ya, nosotros subimos allá para arriba, pero el camino es casi como tú. Ahí está el kinder. Ahí está el kinder. Ahí está el kinder. No se agüita la truca, ahí va. No, no se agüita. Y me digo, gira los caminos, te digo, ¿cómo están? y y y y y y y ¿Será? 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 ¿Es Jesús? ¿Será Jesús? ¿Será Jesús? Yo creo que es Jesús Uy esa muchachita Que bueno que la encontré aquí Déjalo que vea